¿Qué tal amigo? Buenas noches. Pues acá los esperamos en Chicomuncelo, ya que ayer se dio la apertura de nuestra feria Semana Santa 2017. Gracias al presidente municipal por ese gran apoyo que empezó a su gente. Hoy tuvimos el concierto de Diego Herrera, invitando a la gente a que nos visiten. Chicomuncelo es un pueblo de paz, mucha seguridad. Contamos con diferentes corporaciones policiacas para que usted esté seguro acá en nuestro municipio. En su casa, Chicomuncelo, lo seguimos esperando. El día martes tenemos la coronación de nuestra reina de la tercera edad con dos espectaculares maripas de talla internacional. La internacional es Águilas de Chiapas, los internacionales Conejos. Y para el día jueves los esperamos con el grupazo más esperado en Chicomuncelo. Y gracias a nuestro presidente municipal, José Antonio Figueroa, Calibre 50, viene a visitarnos a Chicomuncelo. Y el día viernes, el señorón Lalo Mora, el rey de mil coronas. Y finalizamos cerrando nuestra feria tradicional, la feria contigo, Semana Santa 2017, con la tracalosa Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey. Bienvenidos amigos, mucha seguridad, que se la pasen bien y sigan disfrutando todos acá en la Semana Santa de Chicomuncelo 2017. Gracias también a nuestro gobernador por hacernos esta gran petición y las felicitaciones para él. Más que nada a nuestro presidente municipal, José Antonio Figueroa Hernández. ¿Qué tal amigos de Revista Chiapas? Estamos aquí con Diego Herrera en su presentación en Chicomuncelo, Chiapas. ¿Qué te pareció el público de aquí de Chicomuncelo, Diego Herrera? Muy bien, muchas gracias, contento de poder estar aquí en esta bonita feria y agradecido con la gente que se vino a dar la vuelta, la pasamos muy bien la verdad. Qué bueno. ¿Es la primera vez que vienes aquí al municipio? Sí, es la primera ocasión, pero aquí en el estado de Chiapas hemos estado en muchos municipios, gracias a Dios. Mucho trabajo aquí con la gente de Chiapaneca, pero es la primera ocasión aquí en Chicomuncelo. Y obviamente esperamos regresar. Claro que sí, al presidente municipal, a toda la gente que se encarga de hacer este tipo de eventos, agradecerles la invitación, el apoyo. Y mientras nos llamen y podamos asistir a estos bonitos eventos, aquí vamos a estar. ¿Dónde te vas a presentar después de aquí de Chicomuncelo? ¿En Chiapas tendrás alguna otra presentación? Hasta la fecha ahorita, me parece que hasta mayo venimos otra vez para Chiapas. Ahora en Semana Santa vamos a ir para Puebla, vamos para Guanajuato, el estado de Hidalgo y el estado de Guerrero. Puebla, 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 Puebla Puebla, 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 P La cadera, la cintura, la cadera. Muchas gracias, gracias a todos los mujeres. Porque yo sé que aquí, en Chicomuceno, y aquí en toda la región, hay viejones muy chingones. Para todos ellos, esta canción se llama Chingones mis viejos, se dice así, ¡vámonos! Chingones mis viejos, los que sí tiraron, pero no lo esperaron, me lo dieron todo. Los que me formaron junto a mis hermanos, muy lejos de todo, y para hablarnos, bañaron el vol. Chingones mis viejos, y según sus padres, que en total no se rompieron con la fe. Chingones mis viejos, y según sus padres, que en total no se rompieron con la fe. Chingones mis viejos, y según sus padres, que en total no se rompieron con la fe. Chingones mis viejos, y según sus padres, que en total no se rompieron con la fe. Chingones mis viejos, y según sus padres, que en special eres la iglesia. Chingones mis viejos, de todo y que en total no se rompieron con el gran coro. Hola que tal, soy Diego Herrera y les mando un saludo a toda la gente de revistachiapas.com Saludos Saludos